Bueno, entonces, tienen que ser trajes fashion, pero no zarpados, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Eh, yo tengo una pregunta. ¿Quiénes son ustedes para decirnos cómo nos tenemos que disfrazar nosotros? Nosotros, querida, somos el comité que organiza esta fiesta. Puesto por máxima. Mirá, cuerpos pinte, respondo a vos. Eh, yo me voy a vestir como quiero, ¿entendés? Me voy a disfrazar como quiero y me imagino que yo también. Eso. Me parece muy bien, panaderita, pero si no estás aprobada no entras a la fiesta. Eso es censura. Sí, es censura. ¡Es verdad! ¡Tenemos libertad! ¡Vamos! ¡Che, che, che! ¡Cállense! ¡Cállense! ¿Se pueden callar? ¿Por qué? Nosotros no estamos censurando. Solamente cuidamos el buen gusto de la academia, que me parece que últimamente hace falta. Y al que no le gusta, se la va a tener que bancar igual, pichones. Bueno, y esto ya se terminó, así que pueden irse, ¿eh? Bueno, chao. Eh, nena, me parece que acá la que da las órdenes soy yo. Dejala, Clarita. No te inventas con ella. Gracias. Qué grosa. Celeste. Ay, perdóname, no te había visto. Hmm, ya veo. ¿Se pasa algo? No, no, ¿por qué me va a pasar algo? No sé. Ni me saludás, estoy acá. No, eso te dije, no te vi. Además, con todo esto de la fiesta, del comité, ¿viste? Claro, no me podés ni saludar, ¿no? Estás muy ocupada, imagínate. No es eso, pero no quiero quedar mal con Máxima, ya sabés. Franco, no te enojes, perdóname. Vas a ver que en la fiesta va a ser distinto. Te voy a dar una sorpresa. ¿En serio? Sí, en serio, te lo prometo.